Tentación, el libro de resultado de él, la familia llena de ese gracias. Alfonso Balcaza nos envía el siguiente aporte, nos comenta que mientras grababa a su familia en la alberca, algo sumamente extraño aparece junto a él y todo lo registra en video, vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.